Les mostramos imágenes de la maratón Columbia Urban Race, el diálogo con el kinesiólogo Claudio Ferrari. Bueno, Rosana, mira, la verdad que la actividad fue muy buena, cubrió, superó las expectativas que teníamos desde el punto de vista organizativo, por la cantidad de gente y el éxito que tuvo, y en lo propio, en el área que a mí me competía, que era el soporte kinésico de los maratonistas postcompetitivos, fue un éxito total, con más de 180 atenciones en campo, así que muy bueno el balance. ¿Qué fue lo que hicieron concretamente, Claudio? ¿En qué consistió la atención? Bueno, yo soy jefe de cátedra de la Cátedra de Kinesiología Deportiva, de la carrera de licenciatura en kinesiología, y armamos un consultorio móvil en las carpas de la zona de llegada, donde se hacía la atención a todos los deportistas que venían con alguna lesión o con calambres, característico de la disciplina, fatiga muscular, disbalances de electrolitos o disbalances de hídricos, así que hacíamos toda la parte de elongaciones, masaje, hidratación, rehidratación, y cuando nos superaban la descompensación del paciente, bueno, lo derivábamos a internaciones. ¿Con cuánta gente trabajaste? Nosotros trabajamos con 80 alumnos de la carrera de kinesiología y se atendieron a los 400 participantes que desarrollaron la actividad. ¿Qué te pareció la organización? ¿El clima además acompañó esa costanera sur, que es hermosa? No, fue algo muy lindo, de hecho, un dato anecdótico, es la primera vez en la historia del Puente General del Grano que se lo cierra para un evento deportivo. Fue muy pintoresco, la gente que compitió le gustó mucho la idea de cruzar el puente dos veces, el circuito fue inmejorable, se recorrió toda la costanera, incluyendo el Parque Mitre y el Puerto de Corrientes, se aprovechó la hermosa playa Arasatí, se hizo una parte de la competencia dentro de la arena, así que tuvo todos los condimentos, la gente contenta, y desde el punto de vista organizativo, la verdad que de 10, 10 puntos. Hay cosas que se pueden mejorar, obviamente, por suerte, así que ya estuvimos charlando con la gente de la organización y aportando ideas para mejorar para el año que viene, en la segunda etapa. Para todos los gustos de los deportistas, 5, 10 y 21 kilómetros. Claro, la idea no solo es apostar a la gente de elite que corren los 21 kilómetros, sino también darle la posibilidad a la gente que hace un deporte salud por la costanera, como lo podemos ver todos los días, y que desarrollen una actividad de 5 kilómetros, que la mayoría lo podían hacer, incluido a nuestro intendente, que la pudo correr, y después la de 10 kilómetros, que ya es algo un poco más exigente, todas incluyeron parte del puente General Belgrano, y la de 21 kilómetros, que fue la más larga, y que, bueno, fue la que hicieron la gente de elite y la gente que nos visitó de otras provincias. Felicitaciones por el trabajo, Claudio. Muchas gracias a ustedes por el apoyo, y bueno, un agradecimiento a la organización por confiar en la parte que nos competía de la salud de los deportistas, así que, un agradecimiento, y estamos todos de vuelta para el año que viene.